Música Y conmigo no lo lograrás Es que algún día tú estarás en mi lugar Y desvelé y te veré llorar Te veré llorar, te veré llorar Arrepíntete por tu bien, arrepíntete Arrepiéntete por tu bien, arrepiéntete Arrepiéntete por tu bien, arrepiéntete Arrepiéntete por tu bien, arrepiéntete Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.